Que no nos achicopalemos, que sigamos adelante. La mujer boliviana es reconocida mundialmente por la fuerza y como dicen en el interior por el ñeque. Así que felicidad de todas esas mujeres como yo, que estamos ahorita a cargo de un puesto de autoridad que no es difícil, para nada fácil, porque somos mamás, somos esposas y somos al mismo tiempo funcionarias públicas. Pero entonces transmito a través de ustedes la fuerza, la energía, las ganas, el poder, porque querer es poder. Así que seamos ejemplos para las mujeres que vienen atrás, que son nuestras nuevas generaciones. Muchas felicidades a todas las mujeres bolivianas. Especialmente en la política y también, pero no ha sido fácil. No hay una mujer que le diga que está ahorita en un cargo que le está haciendo fácil. Por ahí fuimos unas mujeres tan empoderadas que no hablamos de lo que estamos viviendo. Pero eso es lo que significa el poder que tenemos que transmitir a nuestras nuevas generaciones. Fuerza. Felicitar a todas las mujeres en este día muy importante, en el cual nosotros cumplimos muchos roles. Y en cual el todo que nosotros vayamos a subir, tenemos toda esa capacidad de poder desenvolvernos, de poder llevar adelante, somos mamás, somos hijas, somos hermanas. Y también tenemos la capacidad de poder desenvolvernos, de poder asumir cargos importantes para poder aportar también en el desarrollo de nuestro departamento Pando, como mujeres, como pandinas. Y sobre todo como mujeres empoderadas, que también tenemos esa capacidad, esa voluntad y forma de poder sacar adelante nuestra región. No es algo fácil, pero creo que las mujeres, los roles que nosotros tengamos, podemos llevar adelante, podemos hacer muchas cosas a la vez, como dicen, y sobre todo con ese carisma, con esa voluntad y con ese empeño podemos salir adelante y podemos sacar nuestras familias adelante con la bendición de Dios y siempre con esa empatía hacia los demás también podemos salir adelante. Muchas felicidades a todas las mujeres de garra que sacamos adelante en nuestro departamento y que tenemos toda esa garra de corazón de poder aportar en el desarrollo de nuestra región. Estamos muy felices en nuestro día agradeciendo a Dios por ser mujer y felicidades a todas las mujeres de mi país bello, Bolivia. Y de, bueno, no es mi ciudad natal, pero amo mucho esta tierra de Covija. A todas las mujeres, muchas felicidades en su día. ¿Cuál es el rol que cumple la mujer boliviana? Es muy importante, en todo ámbito la mujer está. Ahora con la participación y la igualdad de género, en todos lados estamos. Y les pido a todas las mujeres y les doy mi mensaje, que seamos honestas, que seamos luchadoras y más que todo fieles y leales a Dios y a nuestra patria. La ley de la mujer es buena, la ley de participación, hay muchas otras cosas también que nos enaltecen. Se ha visto un cambio, hay cambios. En todos lados la mujer está ocupando un sitio. Ahora está más valorizada la mujer. Mucho más, mucho más. Ahora solo les pido que seamos buenas, que seamos honestas y cuando tengamos un lugar alto, que defendamos, que luchemos y más que todo que cuidemos la economía de nuestro país.